Excavando dos fosas en la cima de una pequeña colina en el Parque Arqueológico Copán, al noreste de Honduras, arqueólogos japoneses descubrieron seis osamentas que podrían arrojar nuevos datos sobre la cultura maya. Los análisis del hallazgo sugieren que los antiguos mayas hacían sacrificios cuando un miembro del linaje moría para que acompañara su espíritu a la otra vida. El científico japonés Seiichi Nakamura y su equipo excavaron frente a una vivienda, la más importante de un complejo de 21 residencias que se erige en la cúspide de la colina del Parque y que data de 500 años antes de Cristo. Los investigadores esperan extraer una séptima osamenta que podría ser de un rey o un miembro del linaje gobernante, posiblemente uno de los reyes desconocidos que ejerció entre los años 495 y 544. Nakamura descarta que los mayas hayan desaparecido y piensan que emigraron cuando colapsó el sistema político.